¿Qué es la Palabra de Dios? El defensor vive, nos dice Job. Ante toda esta situación de dificultades, este problema del pecado en el sentido moral que Job justamente se está haciendo, ¿cómo? Yo siendo tan justo, yo teniendo todas las riquezas anteriormente porque el Señor me ha bendecido, ahora de repente me encuentro en la ruina total y no solamente en la ruina económica, sino que también en esa ruina física, corporal, con la enfermedad. Entonces es este ir y venir de cuestionamientos de parte de Job y sobre todo de sus amigos. Pero aquí Job responde, a pesar de todo, mi defensor vive. Es decir, Dios, mi go'el se dice eso en hebreo, que justamente quiere decir ese que está a mi lado, que me defiende, que me ayuda, que me da la fuerza y que es razón de mi existir. Es la razón de existir, entonces ¿qué será el problema o cuál será la dificultad por la que nosotros estamos pasando o la que nosotros centramos como si fuese el caracú de toda nuestra existencia? ¿Es Dios o son simplemente los problemas, las cosas externas que nos rodean? Dijo Job, piedad, piedad de mí, amigos míos, que me ha herido la mano de Dios, son las dificultades y problemas. ¿Por qué me persiguen como lo hace Dios y no se cansan de atormentarme? Sus amigos no lo dejan en paz, sos un pecador, tenés que convertirte porque Dios te castiga. Ojalá se escribieran mis palabras, ojalá se grabaran en bronce, con cincel de hierro y con plomo se escribirían para siempre en la roca. Yo sé que está vivo mi defensor y que al final se alzará sobre el polvo. Ahí está, mi defensor es el que me va a salvar y me va a volver a levantar, porque todo lo que ustedes están diciendo de que soy un pecador, de que no sirvo para nada, todo eso es mentira, porque siempre procuré hacer bien las cosas. Pero ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué esto que estoy pasando es tan difícil? Porque yo entiendo que mi defensor está siempre conmigo, que Dios está conmigo, pero que todo lo que estoy viviendo es parte de mi propia existencia, parte de mi propia limitación. Solamente Dios es el que vive y solamente es Dios el que me puede dar entonces esa vida. Que esta sea entonces también nuestra idea principal de vida, queridos amigos, queridos hermanos. Pidamos esta gracia para nosotros y toda nuestra familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.